Hola, Nacer Hola, Nacer Hola, Nacer La ciudad de la Cumbia La ciudad de la Cumbia La ciudad de la Cumbia Bienvenidos, Buenas noches Esta es la Cumbia De La Vasca de Monico El DJ está allá aquí Este es el padre de mi compadre Sobre el Moterchelo Esta noche nos tocamos Bienvenidos Estás bailando y me gustó Ay, Dios mío La ciudad de la Cumbia La ciudad de la Cumbia La ciudad de la Cumbia Bienvenidos Toma la guatota Salón, mi gran Corieche Esta noche, Mr. Jasper Ponle las papillas a ver Jasper Jasper Las papillas Ascoli Y Juaki Las papillas Te cheeks Te anche ¡Bienvenido, buena noche! Ya presento todos el famoso del barrio, con el explosivo, los del famosos Churis. Apenas estamos iniciando esta noche. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido, buenas noches! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puro chupadecho! ¡Vos nunca tenerás en juicio! ¡Puro maratines! ¡Ya presentes! ¡Qué bonito baila su de explosivo! ¡Ay chiquito! ¡Lo viste el coyote! ¡Vamos! 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 Gracias.